muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de need for speed y no otro vídeo va a ser el último vídeo vale después de habernos pasado la historia hay que conseguir una reputación muy alta para conseguir dos o tres carreras más y no vamos a hacerla vale porque lo importante ya sabéis que a mí me gusta desguazar la historia ya esto ya no tiene nada que ver con la historia son misiones como principales pero secundarias así que vamos a empezar con este vídeo vale vamos a disfrutar de dos o tres caritas quizás campo a través vamos a intentar desguazar lo completo el campo a través pero no vamos a poder terminar con las de decks porque nos pide nos pide nivel 34 el nivel 40 de reputación perdón y tenemos nivel 33 y no está dando mucha reputación nocturna así que este es el último vídeo vale y vamos a disfrutar ahora mismo de del campo a través que hemos mejorado un par de hemos mejorado el coche con un par de piezas élite y quizás ahora el coche puede rendir algo vale aunque ese coche del delante es brutal vamos a ir tirando nitro vamos a ver si nos vamos acercando un poquito se corre con ese coche corre mucho y el land rover este no corre una shit mira se ha ido gracias pero yo también me voy es lógico no tío he hecho el tonto chaval he hecho el tonto compañero por querer empujarlo hombre la verdad que no puedo me falta sacar me falta sacar el dedo por detrás del mando no hay más velocidad compañero voy a echar un poquito fuera vale si soy un guarro tío pero es que si no es imposible necesito que se distancien un poco porque mi coche no da más no da para más mi coche no da para más vamos a esperar un poquito para tirar el nitro más adelante dale vamos a tirarlo ya vamos a tirar los jacks vamos a tirar los jacks vale es que tenemos poca recomendación tenemos poca recomendación tenemos pocas prestaciones muy pocas prestaciones muy pocas prestaciones tenemos la verdad y el nota tiene 225 es decir sacamos prestaciones de loco pero no sé por qué cojones no sé por qué narices la pieza te está esperando en el garaje tienes más que pueda llevarme ahora no corto comunicaciones me han dicho que alguien nos busca y queremos ser discretos por un tiempo pero aún no he acabado contigo vale nos va a dar una pieza nos articula en el inventario suspensión de campo otra vez perfecto hacemos una secundaria para que nos dé un poquito de dinero mientras que se activa mientras que se activa otra otra carrera de de esta chica vamos a hacerla ya os digo va a ser el último vídeo vale no voy a intentar llegar a reputación 50 porque lo veo lo veo un poco absurdo cuando ya hemos disfrutado de la historia y cuando ya os he traído la historia completa la historia completa la de las policías ahora simplemente sigue gobernando torres vale ya está no no hay más vale es un sprint un sprint de campo a través que da igual como quedemos porque nos van a dar dinero igualmente pero bueno si quedamos primero mejor vale ya pues juraría que es igual que lo que corrimos antes juraría que es el mismo vamos juraría que es el mismo no yo estoy seguro que es el mismo que tío el coche corre como muy poco no lo se los otros parece que van super follados mi coche lo noto que va super lento tío va va le cuesta le cuesta ir tío no no estoy disfrutando no estoy disfrutando campo a través la verdad no estoy disfrutando porque no siento la velocidad no no noto no noto sensación de velocidad en el campo tío me está costando me está costando además el venón ese que me está reventando tío con menos prestaciones con muchas menos prestaciones que yo eh pero aún así nos revienta nos está reventando necesito un nitro más eh espero no chocarme vale para mí que es la misma la misma de antes simplemente nos hace ganar un poquito más de dinero vale pues hemos ganado un poquito de dinero vale 19.950 tiene muchas menos prestaciones que yo no lo entiendo es algo que no entiendo tío voy a ir al a ver es que no aparece voy a ir a voy a ir al garaje y bueno si no nos da ninguna que no tengo sensación eh es la verdad que jugar eh campo a través me está parece que la mitad de los pilotos ni se acuerdan de lo que hemos hecho por esta ciudad noto élite es algo élite es élite sobre el carácter de root y baja prestación más aceleración pero menos potencia y alta no lo sé la verdad no lo entiendo no tenemos nada no tenemos nada no podemos mejorar nada vale cambia el número de marcha la cantidad óptima de marcha varía según el motor del coche pero también por cómo usar el vehículo vale super bueno pues vámonos a vamos a ver si nos han habilitado una nueva misión vale y si no nos han habilitado una nueva misión pues vamos a dejarlo por aquí vale vamos a dejar por aquí el último vídeo de esta saga que la verdad que os doy mi valoración siempre en los últimos dos o tres minutillos os daré mi valoración y poco más poco más porque ya habiendo terminado la historia ya no hay más de lo que os he enseñado es decir ya es simplemente repetitivo es eh es cuestión de repetir 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 vale eventos 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 pero que no tienen vale aquí está perfecto 320 no no podemos es imposible ahora mismo tío es imposible ahora mismo y es absurdo seguir subiendo para nada para que nos den piezas vale así que vamos a ponerlo aquí en medio no no vamos a vamos a dejarlo por aquí porque no voy a seguir con porque no voy a seguir con esas dos misiones principales básicamente no voy a seguir con esas dos misiones principales por el motivo por el motivo de que nos van a dar piezas lo único que nos van a dar es piezas vale y ya que hemos terminado las misiones principales que eran las de Ana en la cual se ha descubierto toda la verdad de la gente de policía de Mercer y ha quedado Eva Torres como la policía principal del distrito vale ya ha quedado ahí la historia es decir a partir de ahora si os fijáis solo es Eva Torres la que está dominando el distrito de policía nada más no hay nada más en el juego vale se convierte todo en repetitivo y en repetir 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 misiones o buscar eventos y como saltar de un sitio como conseguir velocidad con ciertos coches se convierte ya en un poco repetitivo vale el juego la verdad me parece bien que hayan retomado un poquito la saga creo que no terminan creo que no terminan de de ponerle la cúspide vale porque para mí ha tenido muchos crasheos mucho lo he puesto en twitter ha habido muchísimos crasheos muchísimos crasheos del juego el juego no termina de notarse veloz en cuanto a la mano cuando hay muchos policías es imposible que te escabullas de la policía porque no tiene ningún sistema sin de ataque ni nada cuando tienes del nivel 3 al nivel 5 de dificultad de la policía o de alerta es muy difícil escabullirte es casi imposible es casi imposible porque no tienen ningún tipo de de pm no tienen nada como en otros ni for speed entonces han intentado hacer cositas de ni for speed como bandas carreras con duos pero que no llegan a ser carreras con duos creo que se ha quedado un poco la la se ha quedado ahí ni for speed un poco en un quiero y no puedo en un voy a retomar un poco todo pero no retomo nada se ha quedado un poco ahí en el aire mi valoración real al final es una saga que a mi me gusta mucho de siempre y le voy a dar un 8 pero la saga como tal un 7 sería lo perfecto un 7 estaría bien yo le voy a dar un 8 porque creo que bueno que al final es un trabajazo lo que tienen pero realmente es un 7 y nada a mi me ha gustado a mi me ha gustado el juego como tal espero que a vosotros os haya gustado también lo hayáis pasado bien conmigo aquí dejamos ni for speed porque ya os digo las demás misiones son absurdas simplemente para que nos den piezas o coches y es una tontería cuando ya hemos terminado las principales así que nada gente decidme en los comentarios que os ha parecido a vosotros el juego si vais y si lo tenéis si vais a reventarlo hasta el 50 yo no porque mañana por la mañana tenemos pokémon y tengo Mario & Sony los juegos olímpicos que quiero terminarlo empezarlo y terminarlo también que creo que son más o menos 4 horitas de historia ¿vale? así que nada gente muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos gracias por el apoyo que le ha video a la serie y nada adiós nos vemos en los próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos